La parte instrumental ya estaba grabada. Janis Joplin debía ir ese día al estudio para ponerle la voz, pero este blues se quedó sin letra. Para ella siempre fue eso, el ímpetu por salir de su pueblo natal, Port Arthur, en Texas, para olvidar los insultos de sus compañeros de instituto, dejar a un lado sus inseguridades, ser reconocida, ser una estrella. Cambió la pintura por la música, su voz generaba bastantes más halagos y su manera de cantar, inspirada en Bessie Smith, No se había escuchado nunca antes en Una Mujer Blanca. Así que haciendo autostop llegó a High Asbury, el barrio de la contracultura de San Francisco, donde comenzó a subirse a los escenarios y donde intentó escapar a base de alcohol, speed y sexo de la estafa de los sábados. Esa en la que según su padre, hagas lo que hagas, terminarás hecho polvo. Una sensación que quedó materializada en esta canción. Fue con Big Brother and the Holding Company con quien consiguió el éxito, que llegó a raíz de esta actuación. Sus sueños se habían cumplido, pero el abuso de las sustancias fue enturbiándolo. Sus actuaciones comenzaron a empeorar en Alemania, así de notorio. En Woodstock, dedicó las 10 horas del retraso de su concierto al consumo de estupefacientes. Y así llegó a la grabación de Pearl, que acabó convertido en su disco póstumo y el más vendido. 50 años después, se publica su biografía a partir del fondo documental de sus herederos. Un relato que muestra a una Janis vulnerable, que encontró el consuelo en la música. Poco antes de su muerte, Janis Joplin compró una lápida para la tumba sin identificar de Bessie Smith. En ella escribió, «La mejor cantante de blues del mundo nunca dejará de cantar». Y tenía razón. Y tenía razón.